Lo único que podemos señalar en este sentido es, por un lado, reiterar la apuesta política y económica por la ganadería sostenible, la estrategia europea de la granja a la mesa, la defensa verdaderamente de la biodiversidad y basarse en producciones que efectivamente estén orientadas hacia las producciones sostenibles, alineados completamente con el propio sector, porque las dos organizaciones agrarias y ganaderas han expresado claramente su oposición a este tipo de explotaciones, por lo que suponen desde el punto de vista de impactos irreparables en el conjunto del sector, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social, económico y sanitario y, por lo tanto, el compromiso de este departamento y del Gobierno de Navarra en general para efectivamente tramitar las modificaciones normativas, jurídicas oportunas que impidan en el futuro este tipo de desarrollos.